... minutos anteriores de lo plasmado en los itinerarios. Desde luego los itinerarios que se han hecho y se han repartido por Málaga, ninguno tiene parecido con la realidad. Algo parecido sí, pero reales y exactos, a no ser que sea en el horario, pues no han sido. ¿Por qué? Porque Calle Estrachan, por ejemplo, no se ha utilizado, no se ha terminado. El compromiso que había por parte del Ayuntamiento con la agrupación de Cofradías, y ayer por la tarde lo conversaba, particularmente con Clemente Solo de Zaldívar, no se ha cumplido, porque unos plazos de una entrega de unos materiales no se han llevado a efecto y entonces Calle Estrachan, que era, digamos, la salida natural que iban a tener los tronos para no ampliar el itinerario, pues no se ha producido. Hablábamos también hace algunos días que Atarazana se había desechado para la vuelta, entonces los tronos han tenido que seguir, molir el ario alante, bordear lo que es la acera de la marina y entrar otra vez en Calle Lario para como el trono que hemos visto hace unos momentos, el trono de las penas salesianas, iban ya de retirada, iban ya de vuelta por la plaza de la Constitución. Ya saben que penas salesianas cerrará su trono en la casa hermandad de La Paloma, que la había cedido. Y nos vamos a ir a otra salida, otra salida que se producía de Santo Domingo, de la Cofradía del Perdón.